Hola, bienvenidos, les habla Joel, y hoy vamos a hacer un pastel de choclo, o como lo decimos nosotros, una super humintota. Bien, dicho todo esto, ¡BOOM! ¡Guay Kunache! Bien, los ingredientes que vamos a necesitar son aproximadamente 5 tazas de choclo, bueno, en este caso son más, pero esto lo vamos a observar para hacer una jacalaguita, ¿verdad? Y así es como va a venir el maíz, esto simplemente lo van a cortar con un cuchillo, miren, lo pueden hacer así, lo pueden sacar directamente, pero a veces queda con esas cositas que vienen acá, ¿se ven? Y eso a veces se pone un poco dura en la preparación y pues no lo vamos a querer, así que simplemente esto vamos a hacer, bueno, esto lo hacemos a un lado. ¡No me toques! También vamos a necesitar aproximadamente medio kilo de queso, este es queso chaqueño, yo lo he rallado porque a mí es más fácil utilizar así. Ustedes pueden utilizar río grande, muzarella, el que gusten. Vamos a necesitar también azúcar, aproximadamente media taza, esto va a ser más que suficiente porque como nuestro maíz es tierno, pues desprende un sabor un poco dulzón, así que simplemente media taza. Vamos a necesitar un poquito de sal, yo creo que media cucharita va a ser más que suficiente, pero esto lo vamos a probar a medida que vamos a hacer la preparación. Para complementar nuestra mezcla les voy a dar dos opciones, una que es la mantequilla y también podemos hacer con manteca de cerdo, que queda muy bueno. En este caso vamos a utilizar manteca de cerdo de aproximadamente 250 gramos. Otra opción es que le pongan también manteca vegetal, que va a saber buenísimo. Bien, esto lo hacemos también a un lado y desde luego vamos a necesitar anís. Miren, si quieren lo pueden poner así sin hacer hervir, yo prefiero hacerlo así porque extraigo más su sabor y pues se va a complementar mejor en nuestra mezcla. Ahora vamos a poner a nuestra licuadora de poco a poco. Primero empezamos con unos tres vasos y empezamos a licuar. Miren, si gustan le pueden añadir un poquito de agua, solo un poquito para que sea más fácil que se licue. ¿Ven? Lo tapamos y nuevamente lo licuamos. Y esto ya está. Y lo vamos a poner a un bollo. Y así poco a poco empiezan a hacer, o van a continuar de hacer, porque toma tiempito, pero les garantizo que va a saber genial esto. Bien, ahora como nuestros granos de choclo están licuados, vamos a añadir media taza de azúcar. Una cucharilla de sal, quizá medita más. ¡Estoy harta! Vamos a añadir el anís. ¡Mira que lo tengo! Y la manteca de cerdo, que está a temperatura ambiente. ¡Ay, mami! Y todo esto empezamos a integrar. Bien, esto ya está todo integrado, pero siempre hay que probar. A ver. Mmm, como que le falta un poco de azúcar, así que... Yo creo que ponemos un poquito más. O sea, con unas tres cucharas. Y nuevamente empezamos a mezclar. ¡Buena, ya, ya, ya! Nuevamente probamos. Mmm, ahora sí sabe buenísimo. Bien, esta es la bandejita que vamos a utilizar. Así que esto lo vamos a enmantecar. Una vez enmantecado, vamos a espolvorear con un poco de harina. Ahora vamos a poner una capa de nuestra preparación. ¡Déjame quieto! Y con una espátula de silicona lo nivelan. Bien, ahora vamos a poner queso. Una generosa cantidad. Bien, una vez listo, vamos a poner otra capa de nuestra preparación. Lo nivelamos nuevamente. Y otra capa de queso. ¡Oh, ¡de magia! Lo que estamos haciendo en sí es una variante de humintas o tamales. Esa es la última capa que vamos a poner. Igualmente lo vamos a nivelar biencito, así bonito para que quede bien. Y ahora aquí tengo quesillo que está desmenuzado. Así que esto lo vamos a poner encima para que gratine. Y listo, ya está nuestra super huminto, super tamal. Listo para llevar al horno. Bien, esto lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al horno aproximadamente 45 minutos a 180 grados. Miren nomás esta belleza. Está quedando espectacular. Bien, ya ha pasado tres horas. Bueno, a principio les he dicho que solo iba a tomar 45 minutos. La razón es que como nuestro humintoto, como nuestro tamalote es bastante grueso, obviamente el proceso de cocción va a ser más prolongado. Y por ende, pues le damos entre dos horas y media a tres para que la cocción sea uniforme. Esto lo van a revisar constantemente con un palillo. ¡Finish him! Y vean. ¡Tosted! ¡Wow! Esto se ve de lujo, ¿verdad? Esto ha salido muy, muy, muy bien. Bueno, si te gustó el pastel de choclo y quieres ver muchas más recetas como esta, te invito a que te suscribas a mi canal, comentes, compartas y desde luego le des un like a este video. No te olvides de activar la campanita de notificaciones con el cual estarás al tanto de todas nuestras actividades. Y bueno, ¿qué más decirles pues? Gracias por visitar este canal. Coman bien, vivan bien y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!